El proyecto de la Universidad de la Universidad de Madrid Nosotros intentamos que los proyectos sean puramente profesionales, que el alumno tenga una experiencia profesional cuando sale al escenario. Nos interesaba muchísimo TAI, nos interesaba muchísimo esa colaboración que comenzó y desde el primer momento nos hemos entendido fenomenal. El proyecto, la verdad, es que ha salido como esperábamos. Hemos seguido etapa a etapa como si fuera un proyecto real. Desde tomar medidas a los actores, a ir a ensayos, a teñir, a coser, ajustar el traje a los cantantes, ver las dificultades que tenían, porque era una ópera y la ópera siempre tiene ciertos problemas a la hora de cantar. Todo esto ellos lo han vivido en directo y en persona. Entonces eso es muy importante. El profesor encargado de la práctica por parte de la Escuela Superior de Canto ejerce también las labores de director. Y los alumnos, por lo tanto, son profesionales a todos los efectos. En ese sentido son ellos los que diseñan, son ellos los que tienen que tomar una serie de decisiones, muchas veces muy arriesgadas con respecto a presupuesto, tiempos y ejecución tanto de escenografía como vestuario. Y entonces son ellos los que tienen que afrontar todas las presiones y las realidades de la profesión. El proyecto al formar un colectivo de creadores, porque no era solo un único diseñador, sino había diseñadores de escenografía, diseñadores de iluminación, de proyecciones y diseñadores de vestuario. No era una idea en concreto, sino era crear en colaboración. Eso hace que el proyecto sea más rico. Y los propios profesores y alumnos de la Escuela Superior de Canto decían que nunca habían tenido un vestuario una puesta en escena de este tipo. Yo les he visto madurar mucho, que les he visto cambiar en un proceso que a lo mejor ha tardado tres meses, cuatro meses, un cambio sustancial en su forma de ser, en su forma de resolver, de trabajar en equipo. Entonces realmente es una parte de la enseñanza que no se puede abordar esos niveles viniendo a clase, yendo dentro de un horario o abordándolo dentro del aula. Solo se puede tratar en una práctica que tenga estas dimensiones, es imposible de otra manera. Yo creo que es una experiencia puramente provechosa en el sentido de que ellos experimentan al 100% lo que es trabajar en un montaje. Yo creo que los alumnos dejan de ser alumnos por un momento y se convierten en profesionales que tienen que cumplir una serie de requisitos al más alto nivel. ¡Gracias!